Hola, muy buenos días. Quisiéramos agradecer a quienes nos acompañan esta mañana en el evento Construcción de las Mejores Prácticas de Recursos Humanos para la Industria Nacional. Queremos saludar a quienes nos acompañan también a través de streaming a nivel del país y también en redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Durante esta jornada hablaremos acerca del manual Gestión de Personas en la Empresa Chilena, la necesidad de una transformación, instrumento que busca ser una herramienta y apoyo para la gestión del capital humano de las empresas. Para iniciar quiero saludar a Natalia Lidiohover, gerente comercial de OTIXOFOFA, Capital Humano, e invitarla a que nos dé unas palabras de bienvenida. Hola, muy buenos días. Gracias. Qué bueno ver la sala llena, después de dos años de trabajo, que estemos todos compartiendo la fiesta de poder lanzar el manual de buenas prácticas. Yo quiero, aparte de agradecerles a todos. Gracias Ricardo Ruiz y Vinaspre por estar con nosotros, subdirector de CENSE. Gracias a toda la gente de la Universidad de Chile y del CIO en particular. Gracias a todos los gerentes de Recursos Humanos que nos acompañaron en este camino. Pero sobre todo, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí para compartir el aprendizaje. Y quiero partir contándoles un poco de la historia de este manual. Pero inevitablemente voy a partir más atrás que la historia de este manual. Porque hace un ratito saludé a un cliente nuestro y me recordó un día que tiene mucho que ver con la decisión de este manual. No lo voy a nombrar, pero no pude evitar mirarlo. Resulta que hace cuatro años, a mí Cristóbal Filippi, gerente general de la TICSOFOFA, me invita a soñar con la idea de contribuir al desarrollo de capital humano del país y de la empresa. Una invitación que nadie diría que no. Sobre todo si te apasiona el desarrollo de capital humano. Y primero nos sentamos a tirar ideas entre los dos, a pensar qué cosas se podían hacer, si teníamos la cantidad de clientes que teníamos, si teníamos la franquicia de tributaria, si teníamos todas las herramientas que teníamos, qué cosas podíamos hacer. Nuestros sueños eran grandes, gigantes e inocentes sobre todo. Entonces partimos diciendo, vamos a una agencia de región. Bueno, conozcamos a los clientes y sobre todo conozcamos a los no clientes, a los que se fueron, para descubrir por qué. Nos subimos al avión repleto de mística y sueños. Y el primer cliente que fuimos a ver, que es el que está presente, es una minera. Y nos recibió el gerente de desarrollo organizacional, el gerente de capacitación, y nos hablaron todo el rato del vicepresidente de Recursos Humanos. Con todos nuestros sueños le preguntamos en qué podíamos aportar y nos contestaron en que el café esté a tiempo. Ese era el aporte de Lotik para este gran cliente, un cliente clave para nosotros y nosotros no éramos clave para ellos, claramente. Bueno, el café es importante, todos los que tomaron café lo saben, pero no era el lugar donde queríamos estar. Nos fuimos con regalos, libros de fotos maravillosos, un montón de comentarios, pero con el ego bastante dañado, y fuimos a conocer a un no cliente, una empresa chica, 300 personas más o menos trabajaban ahí, y nos atiende una persona genial, yo no la olvido más, que hasta hacía muy poco pagaba los sueldos de la empresa. Pero como lo hizo muy bien, el jefe le dijo, dedícate a capacitación también. Comprenderán todo el conocimiento que tenía sobre capacitación. Entonces le hicimos la misma pregunta, ¿en qué podríamos nosotros aportar a esta empresa desde Lotik? Y nos contó que el aporte más grande para ella era cuando le mandábamos una vez por semana, que habíamos dejado de hacerlo porque se había ido a la ejecutiva y por eso se había ido, un mail con las ofertas que había en la zona de capacitación. Y aparte la ejecutiva le decía cuáles eran entretenidos. Nosotros no lo podíamos creer, nuestro aporte ahí era ser capaces de generar en ella una necesidad que no tenía de capacitación, pero aparte con foco en lo entretenido y lo barato. Estos eran los dos focos que a ella le interesaban. Créanme que nos subimos al avión con la moral bien abajo, pensando cómo hacíamos entonces para agregar valor al desarrollo de capital humano. Y aparte, yo soy un poquito apasionada e intensa con el tema de la capacitación, y mi jefe es un pragmático gerente de recursos humanos, o sea, gerente general. Entonces discutíamos de cosas que no nos encontrábamos en el medio. Yo le decía, tenemos en común un pasado por la salud. Entonces yo le decía, ¿te imaginas a FONASA mandando las ofertas sobre las cirugías que son más entretenidas y baratas? No, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos mandar ofertas de capacitación si la capacitación sola no tiene sentido? Bueno, fue un largo vuelo y discusión acerca de qué podíamos hacer, pero tomamos algunas definiciones que son clave para que hoy estemos acá. La primera es que necesitábamos agregar valor a las grandes empresas, porque la subsistencia, la sustentabilidad, la propuesta tenía que permitirnos estar en las grandes empresas, y no queríamos que fuera sabiendo servir el café a tiempo. Por lo tanto, que teníamos que ser capaces de escuchar a las grandes empresas, de meternos en el interior y saber qué era lo que necesitaban para agregar valor. Y en el caso de las pequeñas empresas, tomamos el compromiso de ser nosotros quienes tuvieran las competencias de gestión de personas y poder dotarlos a ellos de ese conocimiento. Porque es muy difícil entender las decisiones de capacitación si uno no tiene conocimiento técnico, porque algunas de esas son incluso contrasentido. Ella estaba convencida de que no podía hacerle mal a alguien ir a capacitación. Y los que trabajamos en capacitación sabemos que hace mal ir a un curso que no sirve, porque genera expectativas, porque frustra, incluso porque el jefe cree que con eso solucionó un problema que no solucionó. Entonces manda tres veces a la misma persona un curso de servicio de calidad, atención al cliente, y está convencido de que invirtió en la solución del problema y nunca miró los procesos, y nunca miró las competencias, y nunca miró los incentivos. Entonces estamos convencidos de que la capacitación no solo es un muy buen recurso dotado de sentido, sino que puede ser algo que tape un problema o que genere nuevos problemas mal usados. Suena muy bien, sobre todo en esta audiencia, no es fácil de convencer y no es fácil de solucionar. Y entonces empezamos este camino de entender cómo aportar al desarrollo de capital humano. Y en el directorio de la OTIC está Juan Esteban Dulcich, gerente de recursos humanos de Nestlé, que no está acá porque está en Suiza. Pero en una discusión con él, Juan Esteban me dijo algo que para mí fue bien iluminador. Me dijo, deja de decirme que no me aportas valor a Nestlé y ayúdame a que yo, desde Nestlé, aporte valor a las empresas que trabajan conmigo. Esa mirada nos abrió un mundo nuevo. O sea, dijimos, efectivamente, Nestlé tiene unos conocimientos de gestión de desarrollo de capital humano tremendas. Difícilmente yo me voy a poner a competir desde la OTIC con ellos. No tiene sentido, como muchos de los que están acá. Sin embargo, sí puedo ayudarlos a de esa experiencia sacar conocimiento que agregue valor al conocimiento técnico de desarrollo de capital humano para el país. Porque debe ser como marketing. La gente cree que sabe, ¿no? Comenta, opina, dice, es bueno, es malo, pero no hay conocimiento técnico en todos lados. Y es así que con todo eso en la cabeza se nos ocurrió juntarnos a conversar todo esto con Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, específicamente con el CIO, el Centro de Ingeniería Organizacional, lo dije bien, y plantearles el problema. Pero yo debo reconocer, y sobre todo hoy, que era una invitación incómoda. Porque lo que les dijimos no fue díganos lo que saben. O escriban un manual con todo lo que ustedes conocen. Que hubiera sido fácil para el CIO. Lo que les planteamos fue ayúdennos a juntarnos con las empresas que saben, que tienen experiencia, a levantar ese conocimiento y a ponerlo disponible para las empresas que no tienen esas competencias. Y por suerte aceptaron. No sé por qué. No lo pueden contar ellos, pero aceptaron. Y entonces fue que tomamos la decisión de partir armando mesas con gerentes de recursos humanos primero que nada, para entender desde los gerentes de recursos humanos cuál era el conocimiento. Y partíamos con una pregunta que seguramente no va a estar a la vista en los resultados, pero que a mí me enseñó mucho, que era cuéntanos tu fracaso. Cuéntame lo que no te funcionó. Eso que intentaste desde recursos humanos y que el manual decía que se podía hacer y que cuando lo quisiste llevar a la práctica no funcionó. Para aprender. Porque sabíamos que teníamos gente con mucha experiencia y eso es lo que queríamos aprender. Y después les preguntábamos cuáles eran los desafíos de recursos humanos de hoy. Y alguna de las cosas que a mí, y esto es bien personal, me dejaron bien sorprendida era lo unánime de una sensación de los gerentes de recursos humanos de que lo que sabíamos hacer históricamente hace 20 años y nos había costado aprender estaba en jaque. Que los desafíos de la gestión de personas habían cambiado radicalmente. Porque las personas habían cambiado, porque las empresas habían cambiado, porque las formas de relacionarnos habían cambiado y que teníamos que repensar muchas cosas. Y ahí lo que teníamos que hacer se volvió más entretenido porque ya no era lo que sabíamos sino que lo que teníamos que levantar de la gente pero la gente nos decía que no sabía lo que sabía porque lo estaba viviendo como cambio. Y seguimos juntándonos, nos juntamos también con gerentes generales a preguntarles qué veían ellos en recursos humanos, cuáles eran los fracasos de recursos humanos, cuáles eran los desafíos de recursos humanos, qué aportaba recursos humanos al comité ejecutivo, qué les faltaba. Nos juntamos luego con los especialistas de cada una de las áreas a tratar de entender cómo hacían eso que los gerentes nos habían dicho que era un éxito y entender el modelo que había atrás. Y luego estuvimos varios meses tratando de, con toda esta información, armar los manuales que hoy tienen en las manos ustedes. Yo me siento muy satisfecha por los manuales que tienen, sobre todo porque son para trabajar. En la versión que está subida, que es la versión más masiva, se puede imprimir y por lo tanto se puede rayar, cortar, tachar, agregar, hacer lo que ustedes quieran y darle la vida que ustedes necesitan a esos manuales. Y eso es el sentido. Se ve precioso, así como está, pero confiamos en que dividido por partes, en que cada uno encuentra ahí el manual de lo que necesita, se lo apropie, lo discuta con su equipo, lo raye, es que vamos a ver cumplido con lo que nos propusimos. Que es darle algunas pautas, algunas recetas generales, porque nadie les puede decir exactamente cómo hacerlo, que les permitan agregar valor a la gestión de personas. Voy a citar un gerente de recursos humanos que nos dijo, a mí no me gusta que me digan gerente de personas, yo no soy gerente de personas. Gerentes de personas son los gerentes de línea que tienen personas a cargo. Yo soy gerente de recursos humanos, yo disponibilizo recursos para que los gerentes puedan gestionar personas. Eso trata de hacer el manual, de darles recursos que ustedes se tienen que apropiar entonces para poder gestionar personas y para entonces usar la capacitación como una herramienta que de verdad agrega valor y que de verdad es un motor para el desarrollo de capital humano. Muchas gracias a todos, sobre todo al equipo del CIO, disculpa por todo lo que los hicimos sufrir y muchas gracias por el trabajo compartido. Agradecemos a Natalia Lisco por sus palabras. De igual forma, quiero saludar e invitar a Ricardo Ruiz de Viñaspre, subdirector nacional de CELSE, que también nos va a dar algunas palabras de bienvenida. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Parto por saludar y agradecer al Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, a la OTICSOFOFA, bueno, y el CIO, que también es parte del departamento, y a las empresas que nos acompañan, en el panel que vamos a tener un ratito más. La verdad, para nosotros, como servicio público, es fundamental este tipo de trabajo de estudios. O sea, que la OTIC se pueda juntar con un departamento de estudios, puedan juntarse con empresas y puedan darle señales a la industria o al mercado de la formación, del capital humano, de la capacitación, acerca de lineamientos, hacia dónde avanzar, para nosotros es algo muy importante, porque nos permite alimentarnos de eso. Lo peor que nos puede pasar como servicio público, como CENSE, es estar nosotros pensando constantemente qué es lo que hay que hacer. Lo que más nos gusta es que el mercado y la industria nos ayude a pensar y que las empresas nos den señales acerca de hacia dónde tenemos que avanzar. Creemos que el motor está ahí, en las empresas, en los departamentos de recursos humanos, en los dolores que tienen cada uno de los procesos productivos y que eso le afecta a la gente. Y cómo el CENSE pone instrumentos para que las empresas los puedan ocupar y así tener un mejor desempeño en lo laboral, en todo lo que conlleva lo laboral. Por lo tanto, este tipo de estudios, este, como muchos otros, nos alegran bastante, porque nos dan lineamientos, nos dicen hacia dónde tenemos que ir. Sobre todo, con todos los cambios de gobierno, que cuatro años, que duran poco, que las políticas a largo plazo de repente son difíciles de continuar. por lo tanto, poder externalizar mucho de esos estudios o análisis es un activo importante que el Estado como institución tiene que saber aprovechar. Entonces, en ese sentido, yo no tengo nada más que agradecer por el estudio, agradecer por el trabajo. Natalia me comentaba que el proyecto llevaba harto tiempo, fueron más o menos dos años de trabajo, de arduo trabajo, que claramente cuando uno llega a hitos como este ya se siente satisfecho de que el trabajo ya está un poco más terminado, entregado y que le pasamos la aposta a la otra institución para que se haga cargo de los resultados. Para nosotros como CENSE estamos en una, creo que el CENSE siempre está en una constante renovación, independiente de la administración que esté, independiente del año, independiente del gobierno de turno, siempre hay una constante mejora que está buscando el CENSE. En los cursos, en la calidad que realiza a través de los distintos instrumentos, en cómo nos convertimos en un servicio más enfocado en el empleo y no tanto en la capacitación, sino, no en la capacitación en sí misma, sino cómo ocupamos la capacitación como medio para obtener trabajo, ¿cierto? En ese sentido, el componente de intermediación laboral que posee el CENSE es algo que queremos potenciar. Dentro de otras cosas que tenemos, tenemos una reforma legal en curso, hoy día tenemos una sesión con los parlamentarios para que entiendan un poquito más nuestro proyecto de ley. Por lo tanto, estamos en constante innovación y mejora con los distintos instrumentos que tenemos. Pero si lo pudiésemos resumir en dos, tres líneas, claramente está en mejorar los incentivos que posee el sistema de capacitación, los incentivos que posee la franquicia tributaria, que es este incentivo grande que poseen las empresas para capacitar, y también concentrado fuertemente en cómo aumentar la calidad día a día de los cursos que financia el servicio para que la gente capacitada encuentre un trabajo con mayor probabilidad. Eso, en algunos momentos más vamos a estar conversando. Vuelvo a agradecer a cada uno de los actores que hicieron posible este estudio. Ojalá sigamos haciendo muchos estudios más con distintas instituciones, con distintas empresas para ir teniendo más información y para ir para tomar más decisiones en conjunto siempre, ojalá, con la industria. Muchas gracias. Muchas gracias, director, por sus palabras. Y por último, quiero saludar también y dar la bienvenida a Lisa Álvarez Calderón, que es directora académica del Centro de Ingeniería Organizacional de la Universidad de Chile, quien también nos va a dar sus palabras de bienvenida en nombre de la institución. Adelante, por favor. Bueno, aunque tengo un nombre peruano, soy americana y 100% americana, pero llevo tres años trabajando en Chile. Es un placer tremendo estar aquí con ustedes y por eso quiero empezar de dar las gracias a todos ustedes que han tomado la decisión de gastar el tiempo al final para aprender y conocer de los aprendizajes de la industria y de recursos humanos. y la presencia suya es un símbolo de la colaboración que se aplicaron entre distintas instituciones para crear ese manual. En particular, quiero reconocer la colaboración entre la CENSE, la OTIC-SOFOFA y nuestro Centro de Ingeniería Organizacional de la Universidad de Chile para imaginar y entregar un manual o un producto basado en las prácticas que funcionan en el mundo real. Nuestra oportunidad en recursos humanos es agregar valor a las organizaciones con un entendimiento de las necesidades de negocio, empezando con el negocio, pero aplicando nuestra capacidad de traducir esas necesidades a un plan de personas, un plan de cultura y desarrollo organizacional. El manual que vamos a revisar, que estamos basando, está construido para guiar esta aplicación pragmática de estos conceptos. Lo más importante, creo, es también agradecer a las empresas por su disposición a participar en redes de colaboración para compartir sus experiencias, no solamente de sus mejores prácticas, sino también de sus aprendizajes a través de sus errores y fracasos. Ese tipo de reflexión ha contribuido y continuará contribuyendo a una comunidad de recursos humanos que se fortalece desde sus victorias y sus aprendizajes en un entorno más y más desafiante cada día. Después de mis 30 años de experiencia en la aplicación de recursos humanos en empresas multinacionales, me tocó la oportunidad de trabajar en la academia. Para el CEO, para nuestro CEO de la Universidad de Chile, es muy importante acercar la reflexión académica y la práctica profesional en nuestra disciplina. No tiene sentido una investigación para ninguna práctica que no reflexiona sobre cómo producir más impacto en el desempeño en el desempeño de las organizaciones. Y esta gestión de personas que estamos hablando y vamos a meternos en más detalle, es aún más importante dado el desafío enorme que significa la transformación digital y la revolución tecnológica para las organizaciones, los equipos y cada persona. Este momento de transformación a gran escala que estamos viviendo día al día no puede hacerse sin una estrategia de gestión de cambio, de involucramiento y desarrollo de las personas para que estén preparados para nuevas formas de trabajar. Gracias a todos los que confiaron en nosotros para contribuir a armar más conocimientos en la disciplina de recursos humanos en Chile, acá en nuestro país. Espero que se puedan aplicar los aprendizajes que están dados en esta herramienta en cada organización. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lisa, por tus palabras también. A continuación, quiero dejar con ustedes a Sebastián de Polo, que es el del Centro de Urquilería Organizacional también de la Universidad de Chile, quien dará la presentación del proyecto y dará inicio al panel de conversación junto a nuestros importantes invitados. Sebastián, por favor. Hola, buenos días. Para nosotros como CIO, yo creo que a todos los que estuvieron involucrados en este estudio, de verdad es una instancia bien simbólica, bien importante de conversar respecto a los desafíos que tiene la comunidad de recursos humanos y que están basados en las experiencias prácticas. Yo creo que eso es lo más importante. El análisis que hace la comunidad de personas que trabajan en recursos humanos de aquellas cosas que resultan y aquellas cosas que se hacen más difíciles y reflexionar por qué se hacen más difíciles y cómo podemos entre todos ir bajando esas barreras. Quiero brevemente, lo que vamos a hacer es un panel de conversación, para eso quiero contarles primero algunos resultados que están en el manual, todos tienen su manual. identificamos siete desafíos, esos siete desafíos resumen lo que el trabajo que se hizo en las mesas con expertos en recursos humanos, pero además tiene dos componentes bien importantes, un trabajo que se hizo con gerentes generales y con gerentes de operaciones o producción para ver cuál era la demanda de esas áreas de negocio hacia la comunidad de recursos humanos. Entonces, para iniciar esta presentación, primero reflejar algunas de las empresas participantes en el estudio, están ahí, como ustedes ven, muchas de las empresas son socias de la SOFOFA, participan en las actividades de la OTIC, son de distintos segmentos de la industria, distintas industrias que es bien relevante, son de distinto tamaño, pero en general son empresas grandes, son empresas que son mandantes de otras empresas y que generan esto que contaba Natalia, como de la red de colaboradores. O sea, son las empresas que han enfrentado los desafíos más complejos desde el punto de vista organizacional, de transformación, de adaptación, de cambios de modelo de negocio, están en mercados súper competitivos, entonces hay aquí un saber y un conocimiento que lo que hace el manual es disponibilizarlo para otro tipo de empresa y creemos que eso es un valor súper importante. Entonces, identificamos siete desafíos. El primer desafío que se identifica es cómo gestionar la participación de los trabajadores en las empresas. Esto tiene que ver con una demanda creciente de las nuevas generaciones por ser parte del diseño de los procesos de trabajo. La gente no solamente quiere saber que le digan qué es lo que tiene que hacer, sino ser parte de la construcción de esos cambios en proceso, en práctica, en innovación. El primer desafío identificado, entonces, es que la gente está demandando, le está demandando a recursos humanos cómo se gestiona su participación en el diseño de su propio trabajo y de su agregación de valor a los procesos de negocio. El segundo desafío que identificamos es cómo visibilizar la relevancia de la gestión de personas para el futuro de la organización. Eso tiene que ver con cómo el recursos humanos se hace aliado del negocio y no es solamente una función administrativa que, por ejemplo, contrata personas o gestiona capacitación o selecciona o hace evaluaciones de desempeño. Cómo hacemos que la comunidad de recursos humanos sea un socio estratégico del negocio y que agregue valor. Para eso, hay que hacer cambios en las dos dimensiones. Nos decía la gente que está en el estudio de los gerentes generales y los gerentes de operaciones que no solamente es que ellos entiendan mejor la función de recursos humanos sino que también recursos humanos entiendan la estrategia del negocio. O sea, es bien importante cuando uno se declara aliado es porque se comparten ciertos objetivos y se entienden esos objetivos. Entonces, la conversación estratégica para la gestión de personas requiere ser más robusta, más relevante y que las decisiones de recursos humanos estén basadas en cómo aportan a la construcción y al logro de la estrategia que esa organización se propone. El tercer desafío que encontramos es cómo se gestionan las relaciones laborales en el contexto actual. Un dolor bien grande y que ocupa mucho tiempo del trabajo de las áreas de recursos humanos es cómo se gestionan estas relaciones laborales. Entonces, hay una demanda por una nueva forma de relación que también tiene que ver con lo mismo, con cómo cambian los actores que son parte de esta relación. Actores organizados o actores individuales, la empresa. Cómo se gestiona y claramente ante el desafío de la transformación digital esto se torna un tema bien crítico. Estamos viendo ya que muchos en el mundo sindical están reaccionando a decir, ojo, ¿qué significa transformación digital desde el punto de vista del trabajo? Esa conversación que la evolución estratégica supone gestionar las relaciones laborales en un contexto que es distinto al contexto en el que hemos estado los últimos años en la industria chilena en general. El cuarto desafío que se identifica es cómo construir organizaciones con diversidad, inclusión y equidad de género. Hay una forma de a veces de mirar esto que son como una suerte de checklist. O sea, mira, resulta que ahora tenemos que tener una gestión de diversidad. Y eso no es lo que se requiere. Lo que se requiere en el fondo es entender de que la inclusión y la diversidad es un factor crítico para aumentar la capacidad de innovación de las empresas y de las organizaciones en general. Entonces, la incorporación de gente diversa, de gente distinta, lo que te amplía es tu capacidad de respuesta ante desafíos que son inéditos o ante desafíos que no siempre no tienes la respuesta en el pasado. Entonces, la incorporación de diversidad, inclusión y equidad de género, insisto, no es solo un checklist de cuántos vamos avanzando, que es súper importante hacerlo, sino que es cómo transformamos más profundamente la cultura organizacional para aceptar a los distintos, que los distintos se sientan integrados y que ellos nos ayuden a responder de manera creativa a los desafíos que estamos enfrentando como en general el país, las industrias, las organizaciones. El quinto desafío que identificamos, que se identificó en el proyecto es evidenciar el valor en la inducción, formación y capacitación para la productividad. Lo decía también Natalia y varios de los que están aquí, hay una parte del tema de la capacitación que es visto como compra de servicio y esa compra de servicio si no está pensada estratégicamente, no agrega valor. De hecho, parte importante de los estudios, incluso está en los fundamentos de los cambios que se han intentado hacer varias veces al CENSE, tiene que ver con que en Chile el impacto de la capacitación, y hay estudios súper serios sobre eso que dicen que es bajo. Para todo lo que se invierte el impacto es bajo. Entonces, hay que pensar la capacitación no como una compra de servicios, no como una compra de cursos, sino que como una estrategia que esté basada en a dónde quiero llegar y obviamente si el recurso humano no es socio estratégico del negocio va a ser una compra de servicios. Esta idea como, pero si es socio estratégico del negocio va a decir, oye, la capacitación que se requiere va a transformar las competencias de las personas que hoy día tenemos a las que necesitamos es de esta otra manera. Entonces, ese impulso más estratégico requiere que se evidencie cuál es el valor de la inducción, la formación y la capacitación para la productividad, no para cumplir, digamos, el gasto en capacitación. El sexto desafío identificado fue gestionar la transformación digital y la automatización de procesos al interior de las empresas. Yo creo que por lejos esto es lo que hoy día genera más ansiedad, porque hay una parte positiva de la transformación digital que tiene que ver con la simplificación de procesos, con el volumen de data que se puede manejar, pero hay una dimensión que es vista más como amenaza de cómo esto sustituye acción digital por trabajo. Entonces, esta discusión es una discusión que las empresas, las organizaciones, el conjunto del sistema público que también está asociado tiene que dar cómo preparamos a las organizaciones para gestionar esa transformación digital que supone nuevas competencias en las personas, que supone recambio de competencias en las personas, para muchos supone la obsolescencia de sus competencias en los procesos productivos en los que hoy día están. Entonces, es un desafío que desde recursos humanos se ve, y se ve, insisto, más con ansiedad que con respuestas. Y esto yo creo que es interesante seguir esta línea de trabajo. Y el último desafío que identifica el manual es cómo se gestiona el desempeño óptimo de las personas en el momento correcto y con las competencias necesarias. Casi siempre los sistemas de recursos humanos van al final, van después de que el desempeño ocurre. Entonces, una mejor relación, una mejor alianza entre las áreas de recursos humanos y las áreas productivas, las áreas de la línea, en el fondo lo que va generando es que en cada momento del ciclo de desempeño recursos humanos puede decir algo, puede aportar respecto a cómo que las personas tengan el desempeño más óptimo, que los incentivos y las evaluaciones estén aplicadas en el momento correcto y que las competencias que se derivan de aquellas personas que hoy día no están teniendo los desempeños que se esperan puedan ser desarrolladas desde la capacitación, desde la formación, desde la relación más cercana entre recursos humanos y el negocio. Esos siete desafíos fueron los que identificamos, los que están expresados en el manual. En el manual además vienen una serie de guías prácticas de cómo enfrentarlos, cómo hacer estas discusiones dentro de las áreas de recursos humanos con los clientes de las áreas de negocio. Así que nada, los invitamos a comentarlos. En este código QR está disponible el manual para que lo puedan bajar, los que no lo tengan, los que también lo quieran difundir para poder imprimirlo. Vamos a seguir también difundiéndolo. Se me acaba de ocurrir que lo difundamos por capítulo, Natalia. Separemos los PDF por capítulo porque en el fondo yo ando con este problema y hay una guía más práctica para el desafío. Así que nada, muchas gracias a todos los que participaron y vamos a hacer ahora entonces la invitación a nuestro panel de conversación. Con quienes nos van a acompañar hoy día son gerentes de recursos humanos de dilatada trayectoria que han participado en distintas empresas pero lo más importante es que fueron centrales en la construcción del manual. O sea, fueron quienes participaron en las actividades. Entonces quiero invitar adelante para inicio de la conversación a Milen Iribarne. Ella es psicóloga y diplomada en Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Católica de Chile. Tiene más de 20 años de experiencia en gestión de personas en diversas empresas. Actualmente es gerente de personas y sustentabilidad de Lipigas que es la empresa que tiene el décimo lugar en Chile en el Great Place to Work. Un aplauso para Milen, por favor, adelante. También nos acompaña Andrés León, él es abogado, gerente de recursos humanos con más de 20 años de experiencia en distintas empresas y distintas industrias. Actual gerente corporativo de recursos humanos de NAP. Andrés, por favor. Y nos acompaña también Sebastián Conde, él es economista con máster en políticas públicas de Princeton. Actualmente es gerente corporativo de recursos humanos de Sencosud, también con una etapa de trayectoria en área de recursos humanos y anteriormente fue profesor adjunto de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y Agondis Cloucher fue nuestro antiguo director del Centro de Ingeniería Nacional. Así que Sebastián, por favor, un aplauso para él. Y la idea de este panel de conversación es, bueno, primero conocer un poco la reacción. Vamos a hacer dos vueltas de conversación y después queremos abrir un espacio de diálogo con ustedes para que haya preguntas, si haya temas que les interese relevar. Entonces, primero, ¿cuál es su visión general del manual? ¿Qué aprendizajes son los más importantes para ti, Milena? Bueno, primero, yo creo que ha sido una tremenda experiencia poder participar en la construcción del manual, poder aportar la experiencia personal, la experiencia dentro de la empresa a la cual cada uno de nosotros pertenece y poder rescatar en el fondo más que un manual teórico los desafíos y las prácticas que nosotros estamos viviendo y estamos desarrollando permanentemente. Yo creo que es un tremendo trabajo el realizado, es un tremendo resultado, es una guía, es una guía real de alguna manera que te permite ir llevando estos desafíos a una metodología de cómo abordarlos y de cómo lo han abordado también otras compañías. De hecho, incluso hay algunas prácticas que me encantaron, que no las había visto y que las voy a copiar y creo que esa es la idea, que en el fondo podamos compartir las buenas prácticas y llevarlas a nuestras empresas y ojalá efectivamente acá hay un foco en las pequeñas, medianas empresas que tal vez tienen menos recursos y menos posibilidades de compartir y de conocer estas experiencias y que las puedan tener en esta guía. Y creo, rescato sobre todo un ámbito que para mí es muy relevante y es que no es un manual teórico, como dije, basado en los procesos de recursos humanos, sino que es un manual basado en el negocio y eso yo creo que es fundamental. O sea, si no estamos permanentemente pensando nuestros procesos y nuestras prácticas, cómo contribuyen con el negocio, con los resultados, que al final es lo que nos permite sobrevivir y lo que nos permite crecer como negocios, creo que estaríamos muy perdidos. Por lo tanto, eso es un tema que yo rescato y que creo que fue muy bien abordado en el manual. Qué bueno. Andrés, tu primera impresión. Bueno, feliz con el resultado. La verdad es que fueron dos años de bastante trabajo y resaltar quizás dos cosas que me parecen fundamentales. Uno, la participación de los expertos con mucha experiencia y gerentes de recursos humanos de las grandes empresas que vimos o los logos ahí señalados y la apertura de ellos de plantear precisamente las cosas que han resultado, las que han resultado bien y las que no han resultado bien y meter el dedo en por qué no resultaron bien y desde esa mirada de la experiencia y del conocimiento por año ir tomando cuáles pueden ser las mejores prácticas para evitarnos esos fracasos y tratar de pasar el dato de la mejor forma posible para estas otras empresas que puedan poner esto en práctica. Pero también las conversaciones con el mundo de los gerentes generales porque uno de los objetivos de esto tenía que ver con cómo levantamos los temas de recursos humanos la discusión de la preocupación por las personas al máximo nivel de toma de decisiones en las empresas que no puede ser una mirada de un área externa que no está en esa conversación estratégica de la compañía en cómo vamos a enfrentar a la competencia cómo vamos a enfrentar el mercado como negocio sin tener en cuenta que eso lo hacemos a través de las personas y con las personas. Entonces eso fue también súper iluminador y yo creo que de alguna manera está reflejado en el manual que es decir cómo mezclamos los dolores y las peticiones desde el mundo de los gerentes generales o de los gerentes de operación y a qué estamos disponibles desde el mundo de recursos humanos a entregar para que el resultado sea el que se espera. Muy bien, muchas gracias. Sebastián. Bueno, a mí me encantó el manual. Está súper lindo. O sea, todos los que hemos pasado años en recursos humanos y hemos leído los manuales digamos los textos los tomos ya y esta cosa es bonita se lee bien es práctica es útil pero más que nada que hay mucha generosidad porque claramente tenemos una estamos trabajando en una empresa lo que sabemos hacer lo guardamos no lo comentamos o sea no participamos en seminarios no compartimos las cosas buenas y los fracasos porque son elementos de competitividad pero aquí hay mucha mucha riqueza y de nuevo mucha generosidad en haber compartido todo esto y que vamos a aprovechar en la empresa pero totalmente y esperamos que esto sea el tomo uno de cosas que vengan adelante porque la verdad que los desafíos que estamos enfrentando en recursos humanos estamos caminando por senderos que son bastante desconocidos y seguramente en el concurso de hoy vamos a conversar de alguno de ellos este es un primer paso genial y yo creo que es lo que tenemos que seguir haciendo compartiendo entre nosotros para hacer un país mejor Muy bien muchas gracias oye entrando un poco a la conversación de los desafíos ¿cuál a cada uno le llama más la atención o lo están viviendo también como más urgente ¿cuál de ellos creen que tomando alguno o dos hoy día son más relevantes para cada caso de empresa pero además también para la comunidad general de recursos humanos ¿tu caso Milena? A ver yo creo que hay muchos desafíos que tal vez vienen de antes y que todavía no los resolvemos bien pero principalmente para mí el desafío tiene que ver con la transformación yo creo que estamos viviendo un mundo de tremendas transformaciones y transformaciones que además cuesta mucho predecir que son muy rápidas que se te vienen encima que te alteran tu modelo de negocio en muchos casos y eso tiene que convivir tenemos que ser como escuché ayer en un curso muy ambidiestros porque tiene que convivir con la operación o sea estamos operando estamos desempeñándonos y a la vez estamos transformando y eso genera una una diversidad de problemática al interior de las compañías en los temas de recursos humanos y de personas en cómo tú gestionas incluso hoy día con el tema de transformación digital hay competencias hay habilidades que nosotros no sabemos cuáles son las que se requieren entonces yo creo que hay mucho desconocimiento y esto nadie lo sabe porque yo he ido a cuánto curso existe de transformación digital y la verdad que nadie sabe bien cómo hacerlo lo que viene y yo creo que lo más complejo también en esto de estar operando y transformando es que las demandas que tú tienes de algunos segmentos de la organización son de mucha estabilidad son de descripciones de cargo y evaluaciones de cargo muy rígidas y eso no conversa con el mundo que se nos está presentando que es un mundo de cambio especialmente me pasa a mí con la gente que está en los sindicatos que es nuestra gente más de base más operaria administrativa que obviamente está más asustada y que quiere rigidizar lo más posible ¿no es cierto? todas las guías que a ellos les permitan estabilizarse su trabajo y uno no les puede prometer eso entonces yo diría por lo menos desde mi punto de vista creo que lo estamos viviendo muchas empresas operar y transformar en un mundo tan cambiante y tan rápido en que el plan que tenías el mes pasado ya te quedó out creo que es lo más complejo sí es interesante esa tensión entre cuando hay un proceso de cambio tecnológico o de entorno es natural para las personas pedir certeza pedir seguridad y eso tensiona con la capacidad de la misma organización para adaptarse a eso a esos entornos en tu experiencia Andrés que estás en empresas públicas ¿cómo ven? que sabemos que tienen sus propias complejidades también es parte de este desafío yo puedo pasar es un desafío enorme es un desafío enorme todo lo que tiene que ver con pero que como dice la Milena es mucho más amplio que esta mirada digital y de la nueva revolución digital y qué sé yo es un desafío de adecuarse también a cambios muy fuertes en el entorno en las personas que estamos contratando hoy día tenemos hoy día conviviendo en una misma empresa gente que yo no voy a hablar de los baby boomers porque ya están medio jubilados pero sí de los X de los Y de los A entonces son miradas de la empresa son miradas de la vida son miradas del desarrollo que yo espero completamente distinta y como empresa tenemos que dar respuesta porque tenemos que ser atractivo para todas esas miradas y poder retenerlo y obtener el máximo aporte que cada uno de ellos puede dar entonces el desafío de cómo me planteo como empresa qué es lo que mantengo con cierta rigidez para dar alguna estabilidad y qué es lo que es algo que permito que sea opinable y que la gente participe y se sienta como tú decías como el desafío uno cómo me hago cargo de la participación que la gente quiere tener porque la mayoría de la gente no quiere que le digan esto es y aquí hay un ladrillo y usted aprenda a hacerlo y tiene su futuro asegurado eso funcionaba y funcionó para los japoneses y hace 40 años pero hoy día la gente quiere ser artífice de su futuro y quiere parar el dedo y poder opinar yo quiero saber y esto es lo que yo quiero privilegiar es un problema incluso para el mundo sindical donde tiene beneficios establecidos en un contrato colectivo bueno y si yo no tengo hijos ¿de qué me sirve toda la cobertura de salud? ¿de qué me sirve el pago? no tengo hijos yo quiero otras cosas yo quiero cursos quiero viajar a extranjeros ¿cómo meto eso en un convenio colectivo? hay todo un desafío de cómo adecuarse y es parte de lo que planteaba la Natalia de ser de estar mirando cómo cómo nos hacemos cargo de lo que viene como negocio porque el negocio está cambiando yo trabajo en la empresa nacional del petróleo y no producimos petróleo entonces está cambiando digamos es así de grave y de drástico pero claramente estamos en el negocio de la energía y por lo tanto cómo tú enfrentas desde el negocio un cambio pero ese cambio solo lo puedes ejercer a través de las personas y cómo esas personas te acompañan en este cambio que tú estás planificando y eso es un tremendo desafío de hecho esa convivencia intergeneracional en el fondo genera conflicto también o sea a nosotros nos ha pasado que trabajando con muchas organizaciones entonces hay cierto estigma entonces ser millenial es casi un despectivo desde las otras generaciones y al revés o sea hay esta convivencia entre generaciones también generan anhelos distintos por ejemplo de participación en el diseño del trabajo nosotros nos pasa a la universidad de que los estudiantes de ingeniería que nos toca trabajar con ellos cada vez menos se ven trabajando en grandes corporaciones y cada vez más se ven o en sus propios emprendimientos o en otro tipo de trabajo entonces hay también una distancia de la cultura organizacional de las corporaciones y cómo es atractiva para gente que es súper talentosa y que puede aportar pero siente que culturalmente no es su espacio no es su lugar esta rigidez esta estabilidad sienten que como que no o no lo ven como la primera opción hace 15 años nací esta pregunta en ingeniería y la gente te nombraba 5 o 6 de las empresas que están aquí en los logos hoy día uno hace esta pregunta yo la hago todos los años ¿dónde ustedes trabajar? y ninguna de las empresas en que ellos les interesa están aquí en los logos entonces hay un cambio también en esa en qué está anhelando la nueva generación ¿cómo lo piensas tú Sebastián? es un desafío súper potente el desafío 4 que es el de diversidad e inclusión refleja eso las nuevas generaciones si se enfrentan a una empresa que no es diversa y no es inclusiva simplemente no postulan y prefieren crear su propio emprendimiento a unirse a la empresa entonces tenemos una empresa súper grande en el caso Sencosud súper grande 131 mil colaboradores entonces es un desafío potente ahora ese desafío se construye día a día nosotros tenemos que preocuparnos en términos de diversidad e inclusión de los detalles y varias de estas cosas están en el manual por ejemplo si me decía una persona oiga su empresa ahuyenta y esto no estoy hablando de la empresa actual pero una empresa anterior ahuyenta ¿y por qué? no porque era una empresa productiva entonces por el overall ¿cómo el overall? entonces sí el overall es de una sola pieza ya bueno ahora imagínese yendo al baño si es hombre fácil si es mujer hay que sacarse el overall completo y el suelo está con agua por lo tanto no es una experiencia muy agradable y eso ocurre varias veces en el día no sería más simple partir el overall en dos una parte de arriba y una parte de abajo detalles detalles que si una persona está en el pre y post natal y toca justo entre medio la acción salarial y surge la idea no no le demos la acción salarial no está démosela a la vuelta mal discriminación ¿se fijan? entonces la diversidad e inclusión no es la gran declaración son los detalles y esos detalles tenemos que construirlos diariamente y para ello tiene que haber una alianza entre la gerencia general la gerencia de operaciones y la gerencia de recursos humanos para proteger a las personas y ahí está vuelve y por eso el manual es tan bueno porque toca todos estos aspectos de diversas formas volviendo a la participación de las personas nadie va a querer participar si no estamos pendientes de estos detalles para hacer que el ambiente de trabajo sea agradable sea una fuente de felicidad y poder desarrollarse en la empresa entonces el desafío es tremendo lo vivimos día a día pero esa es la gracia eso es lo bueno eso es lo que nos da la pasión de seguir trabajando en esto oye habrá un poquito la participación del público si hay alguna pregunta algún comentario nos gustaría que por favor tenemos un micrófono para lo puedo hablar fuerte también yo tengo una pregunta quizás no está tan rara en agua este tema pero si no quiero perder la oportunidad de hacerlo ustedes representan empresas muy grandes y también se habla mucho como bien dijo Sebastián acerca de la automatización probablemente o quizás no tan probablemente nuevo empleo puede ser que se construya mucho empleo puede ser que se destruya mucho empleo pero si la tecnología avanza a pasos agigantados ¿cierto? entonces si la tecnología avanza a pasos agigantados la nueva forma de trabajar avanza a gran velocidad el CENSE que es la institución a la cual yo represento también tiene que modificarse también tiene que estar a la altura de lo que la economía va demandando las nuevas competencias que se van requiriendo mi pregunta entonces más o menos específica para ustedes que están relacionadas al área de recursos humanos ¿qué tanta certeza tienen ustedes acerca de las competencias que van a necesitar sus propias empresas en el futuro? porque si ustedes no tienen certeza no tienen por qué tenerla no es una puede ser que haya mucha incertidumbre en el mercado al respecto pero el CENSE siempre se cuestiona a sí mismo de no tenemos certeza de lo que viene bueno pero las empresas lo sabrán si no lo saben entonces es razonable que tampoco nosotros no lo sepamos si lo saben entonces la pregunta es cómo nos comunicamos mejor ¿cierto? para nosotros poder entender esas necesidades que tiene el mercado y poder satisfacerla de alguna forma capacitar o que nosotros exijamos que se capacite en función de lo que va a tener el empleo en el futuro entonces la pregunta es ¿saben lo que ustedes van a necesitar en términos de competencia para sus trabajadores en los próximos 10 años? y si lo saben ¿cómo nos comunicamos mejor? y si no lo saben bueno quizás la segunda pregunta no tiene tanto sentido pero podemos llegar a otras fórmulas esa es más o menos mi pregunta no sé si se entendió ¿quién quiera responder? bueno yo lo comenté hace un rato yo creo que definitivamente no sabemos no sabemos ni siquiera en qué va a estar nuestro negocio en 10 años más no lo sabemos en nuestro caso negocio estamos sufriendo dos revoluciones de la energía y de la tecnología entonces es poco imaginable tener un plan a 10 años cuando esto nos puede cambiar totalmente el modelo de negocio yo lo único que sé yo sé dos cosas una que la gente tiene que aprender a aprender que tenemos que aprender probablemente mucho más a analizar ¿no es cierto? que a operar en forma rutinaria porque obviamente toda la tecnología apunta a que los procesos más básicos se digitalizan y lo que se requiere del ser humano tiene más que ver con análisis con gestión con determinación de mejoras posibles yo creo que por ahí también va de alguna manera la formación de la gente tener una mirada más crítica tener una mirada más aportativa aprender a aprender aprender a buscar que todavía incluso en los colegios en las universidades falta en eso y yo creo que hay otro ámbito y es que me da la impresión que hay que olvidarse un poquito de que la empresa va a tener adentro todas las competencias que requiere yo creo que acá hay un cambio bien fundamental también en esto que se entiende como estructura dotación vamos a tener que aprender a trabajar mucho con redes redes externas con estos millenials que son los emprendedores y que también son útiles para gestionar el negocio lo que pasa que van a ser partners partners por un rato probablemente mientras se está desarrollando un proyecto o un desafío determinado y después se van a ir y van a llegar otros yo creo que el aprender a trabajar en red colaborativamente no solo ya con gente de otras áreas que es el desafío que probablemente todos hemos vivido sino que con gente externa incluso extranjero a lo mejor ni siquiera los vas a ver nunca van a estar en otras partes del mundo uy yo ahí veo un desafío tremendo y un cambio muy importante en la forma en que las empresas están estructuradas hoy día yo quisiera quisiera agregar este es un desafío muy grande en Sencosud estamos tratando de automatizar algunos procesos entonces hemos creado un par de robots y el robot lo que hace es que en la noche cuando estamos todos durmiendo el robot está trabajando el robot lo que hace es hace los procesos administrativos que antes hacían las personas le hemos puesto nombre se llama René no sé por qué es hombre pero bueno es René me dicen que tiene que ver con la rana René pero bueno entonces el robot funciona súper bien pero el robot hace lo que le enseñamos a hacer y ahí descubrimos la primera cosa competencia que nos está faltando que es la gestión del conocimiento la persona sabe muy bien cómo hacer las cosas pero no está documentado entonces tenemos que aprender a hacer eso bueno el problema con el robot es que le quita parte de trabajo a la persona no elimina el trabajo completo de esa persona sino que una parte hemos calculado entre un 40 un 60% entonces el otro desafío es que hacemos con estos pedacitos de trabajo que están quedando cómo juntamos esas pegas para que sea un trabajo que haga sentido y que podamos dárselo a la persona y ahí surgen algunas otras competencias que no están muy desarrolladas por ejemplo qué cosa el robot nunca va a poder reemplazar la empatía eso es propio nuestro no de una máquina no hay una máquina empática y para en el retail que necesitamos tener relación directa con el cliente la empatía es súper importante entonces cómo se desarrolla esa competencia quiénes las tienen más naturalmente cómo se hace un curso de empatía yo al menos no he ido a ningún curso no sé si existe pero es una competencia que va a tener que existir imagínense ahora que muchas de las compras de los millennials son online cómo se hace que la experiencia de calidad y servicio que es clásica del jumbo ahora cómo la trasladamos en una forma online que naturalmente es fría cómo podemos poner empatía en esa relación no sabemos todavía pero claramente cuando lo descubramos chao competidores porque vamos a arrasar ¿no? ¿se fijan o no? ¿se fijan lo importante de esto? por un lado está el robot y por otro lado estamos nosotros las personas que vamos a transformarnos para dar a nuestros clientes esa experiencia única irrepetible inolvidable y fascinante por lo tanto vuelva a jumbo eso se falta decir oye contestando a tu pregunta es muy difícil en el mundo de hoy donde las certezas ya no existen casi ni siquiera a nivel de dogmas de fe hasta eso están en discusión plantearte sobre bases seguras nosotros estamos revisando las empresas públicas funcionan con planes quinquenales que se hacen los próximos cinco años muy importante con la planificación estratégica a dónde vamos como negocio qué vamos a necesitar etcétera brillante como ejercicio estratégico estamos modificando el que se hizo hace dos años porque no tiene absolutamente nada que ver con la realidad que estamos viviendo hoy día entonces la planificación a futuro y a un futuro que exceda un par de años es casi aventura más que planificación y por otro lado el tema de cómo estamos enfrentando este cambio y esta revolución tecnológica entre comillas lo que a mí me preocupa es que la estamos enfrentando desde el miedo desde el susto a perder el trabajo desde el robot me va a quitar mi fuente laboral y de qué voy a vivir yo y cómo voy a alimentar a mis hijos y cómo entonces el miedo lo que hace es que te paraliza y te genera un nivel de ansiedad que es difícil de administrar lo vemos en el día a día en la relación con el mundo sindical principalmente cómo nos hacemos cargo de poner por escrito un montón de cosas para que no vayan a cambiar en los próximos años y eso tiene un riesgo enorme porque nos comprometemos por escrito a cosas que sabemos que van a cambiar y que por lo tanto nos vamos a ver obligados a cumplir algo que perdió su objetivo su razón de ser entonces terminamos con una camisa de fuerza amarrados a algo que no responde a las necesidades del momento es un tremendo desafío cómo hacemos primero que esto no nos dé terror y nos quedemos inmovilizados sino que cómo nos movilizamos a avanzar hacia la empatía hacia los aportes que tienen que ver no sólo con el conocimiento porque lo puedo comprar en el libro en el aporte en una asesoría de la universidad del CIO que lo hace Regio eso está lo que necesito es más que eso y cómo nos enfocamos en poder hacernos cargo de ese tipo de cosas por eso que entretenía la pesca en la que estamos yo quiero agregar algo en la línea de lo que Milen estaba diciendo y que también es uno de los grandes aprendizajes que como TIC tuvimos en los últimos dos años yo creo que no es que la empresa tiene la respuesta y no es que CENSA tiene que tener la respuesta es que la red puede colaborativamente llegar a tener preguntas y respuestas continuas dinámicas lo mejor del manual es que no es de nadie y es de todos lo mejor del manual es que mientras todos los mitos que tenemos dicen que si le vamos a preguntar a BHP y Antofagasta Minerals cuáles son su estrategia de recursos humanos no van a querer compartirlas nosotros sabemos que los pusimos frente a frente no, uno al lado del otro encima en la misma mesa y se contaron hasta cómo se levantaban uno a otro a las personas y qué hacían nos topamos con personas con toda la humanidad de los creyentes de recursos humanos con todo lo que saben con todo lo que no saben y queriendo contribuir yo antes no podía nombrarlo porque me habían pedido que el panel se nombre antes pero para mí que en el primer mesa que estaba estaba Milen y Milen dice se sienta y dice que lo mejor de la invitación es que ella quiere dejar el legado de lo que aprendió en toda su trayectoria para mí le dio sentido todo el manual y por eso está ahí porque para mí el espíritu de estos manuales tienen que ver con esa declaración de Milen y nos encontramos con generosidad con intención de colaborar y sobre todo con que los problemas y las situaciones que estamos viviendo nos exceden ninguno de nosotros va a tener nunca la respuesta pero si nos juntamos vamos a tener algunas ¿algún comentario más? ¿preguntas del público? aprovechemos esta instancia de mientras piensan la pregunta yo quisiera agregar al comentario de Natalia esta colaboración gobierno academia universidad y empresas es un modelo archiconocido es un modelo canadiense australiano que lo han refinado en forma bastante a punto en la minería hicimos un esfuerzo liderado por Edwin Ugarte que está acá en 2010 de hacer ese esfuerzo tripartita digamos para que terminó en el centro de competencias mineras es algo que realmente necesitamos profundizar y hacer más 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 porque ahí está el secreto ahí está el secreto aprovecho otra pregunta me aprovecho de otra pregunta creo que también en el CENSE somos unos creyentes en la asociación público-privada este país no avanza si es que uno avanza por un lado y el otro por el otro tenemos que avanzar juntos pero en esa en ese en relación a eso que instrumento a ustedes como gerentes de recursos humanos a ustedes de la empresa les está faltando que dicen chuta acá está el CENSE el Servicio Nacional de Capitación y Empleo y creo que les falta este instrumento para poder ayudar a mi empresa a tener mejores competencias a crecer de mejor forma a tener trabajadores con mayor formación ¿qué instrumento nos está faltando? porque tenemos la famosa franquicia tributaria ¿cierto? que seguramente ustedes la conocen el pre y post contratos son temas bien técnicos pero que existen ¿cierto? quizás no lo conocemos no lo conocen todos los que están en este salón pero son instrumentos que hay ¿pero qué ustedes dicen esta cuestión la debería tener si no la tiene? no sé si hay algo de eso no sé si tienen una respuesta al respecto pero o quizás lo tenemos todo ya cosa que me daría mucha alegría pero no lo sé yo tengo una cuestión de nuevo Australia pero es una cosa súper simple es un certificado que dice que yo tengo las habilidades por ejemplo para ser un operador de camión pesado o para ser un operador de la fiambrería lo que sea y con ese certificado que ¿no es cierto? se reconoce en el mercado no hay que hacer tantos test no hay que hacer tantas entrevistas basta con que aparezca el certificado ya venga usted la persona es necesito algo simple como eso podría ayudar harto certificación y portabilidad de las competencias claro entonces hace que el mercado laboral sea mucho más fluido no sé si alguien más tiene algún porque tenemos otro comentario ahí hola buenos días soy Fabiola Guiguin de la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Chile primero que todo felicitarlos felicitarla a Sofofa en particular tuve la oportunidad de releer y analizar un poquito antes el manual y la verdad es que todo lo que está ahí está hoy día apalancando lo que necesitamos y hacia dónde van los desafíos como organizaciones bueno yo quisiera aprovechar que hay varios de la casa pero también miradas asociadas a organizaciones privadas ¿dónde están los desafíos de las universidades de Chile y en particular de las universidades estatales? eso quisiera preguntarle que compleja la pregunta pero a ver la educación tiene que cambiar definitivamente en un mundo que está cambiando yo creo que el tema de la flexibilidad se tiene que formar mucho y hay otro tema y es el cómo aprendemos a gestionar los cambios a mí me pasa yo diría día por medio en mi compañía hay muchos ingenieros que provienen de distintas universidades es una empresa de energía por lo tanto tradicionalmente es una profesión como y la verdad es que yo noto que tienen una mirada tan técnica tan de alguna manera no lo quiero decir peyorativo pero cerrada en lo técnico que se olvidan de todos los aspectos adaptativos todos los aspectos que tienen que ver con que las personas con una instrucción no cambian no hacen algo distinto todo lo que tiene que ver con formación en esos ámbitos más adaptativos más de gestión de cambio más de gestión de personas de recursos humanos de competencias de desempeño yo creo que falta muchísimo especialmente en aquellas carreras que no vienen desde el mundo humanista yo por lo menos esa es una falta que noto y la noto no solo en la gente más de mi generación sino que la noto en los chicos jóvenes y le pregunto a mi hijo quinto año de ingeniería en una universidad prestigiosa ni un curso de gestión de cambio ni uno entonces es preocupante porque lo que estamos viviendo es cambio y hay que gestionarlo no solo la gestión del cambio esta amalgama entre lo técnico y lo que tengo que hacer en relación con otros la preparación técnica no hay ninguna duda que hemos llegado a niveles fantásticos muchos de nuestros profesionales son reconocidos fuera no hay duda respecto a la capacidad técnica pero ese que es tan buen técnico lo llevamos a un cargo porque lo ha hecho tan bien que lo ponemos a cargo de un área de técnico y cometemos el peor de los errores porque lo llevamos a su nivel de incompetencia ¿por qué? porque no nos hemos preocupado de enseñar o de ver cómo aprender a trabajar con otros y a gestionar personas cuando hablábamos del nombre esto se llama gerencia de personas se llama gerencia de recursos humanos hay ciertos tú lo planteas muy bien desde la mirada de la gestión pero también está esta mirada como utilitaria son recursos humanos lo mismo que silla mesa recursos no hay también una mirada peyorativa y por eso surge gestión de personas que finalmente eso es o sea cómo hacemos para que las personas que formamos una organización tengamos la capacidad de gestionarla y qué significa gestionar generar las oportunidades para que puedan estar sentados en el lugar más correcto para sus habilidades y sus capacidades y motivados a entregar lo más que pueden desde sus capacidades de origen ese proceso hoy día no tiene nombre se supone que es recursos humanos se supone pero no hay un dueño y es yo diría el mayor desafío al interior de las empresas la mirada que hoy día existe por ejemplo de las relaciones laborales que tradicionalmente han sido relaciones sindicales hoy día la mirada nuestra es distinta y es relaciones con las personas que forman parte de la organización directamente con ellos a través de sus jefaturas y a través de sus representantes que son los dirigentes sindicales pero es una mirada distinta y esa gestión hoy día la verdad no la tenemos clara si hay un curso en la universidad si hay una carrera que se haga cargo de eso yo creo que las habilidades de gestión del cambio de negociación de liderazgo y la habilidad súper poco común de traducir en idioma entendible toda la parte técnica o sea que toda esta cosa rara de organizaciones ágiles transformación digital que tiene un aspecto súper técnico esos aspectos técnicos como traducirlos para el resto de los mortales puedan entender esa habilidad no la vemos mucho yo me voy a aprovechar hacer un comentario chico porque soy de la universidad y yo creo que hay dos cosas también la extensión y rigidez de las carreras o sea todavía en Chile estamos teniendo carreras de pregrado de muchos años y la desconexión en muchos casos y es una autocrítica porque nos pasa a nosotros también a nosotros como universidad digamos es la desconexión con la economía real con la industria real y esto tiene que ver también con las universidades las universidades en el fondo pusieron los incentivos a sus investigadores para la publicación de papers y casi todos los científicos nuestros colegas en la universidad están preocupados porque esa es parte de lo que da prestigio en los rankings la publicación científica y en muchos casos eso se hace a costa de una conexión más con los problemas reales de los distintos sectores de la economía del Estado entonces los profesores están más preocupados de perfeccionar sus propios modelos digamos más que de intentar dar entonces cuando uno finalmente da las clases desde a dónde habla y este tipo de manuales por ejemplo eso nos permite que nuestras clases hablen más desde la experiencia práctica de las industrias entonces también es un acercamiento un intento de acercamiento para no perder nunca esa conexión porque las universidades también se están en su propia lógica interna en su competitividad internacional el ranking no sé qué están dejando un poco de lado o nos dan prioridad estratégica a la vinculación para dar respuesta para decir qué es lo que están necesitando las industrias las organizaciones de los profesionales que estoy entregando digamos por favor hola pensando que la clave del compromiso de las personas la motivación es importante la tranquilidad que se le que se le transmite frente a todos los cambios que hay me imagino que la comunicación al equipo es súper relevante y cómo cómo lo logran ustedes no sé cómo logran llegar a un great place to work con el tema de la comunicación qué estrategias tienen cómo lo manejan bueno en el manual vi varias guías respecto a las comunicaciones incluso hay algunas prácticas nuestras ahí yo diría que el primer tema así como más profundo es ser siempre transparente aquí hay que comunicar lo bueno lo malo lo que viene lo que no sabemos lo que sabemos y creo que ahí es clave la confianza que se establece justamente entre las jefaturas entre los líderes entre los gerentes y sus equipos aquí no puede ser solo una comunicación que es formal que viene no es cierto con un newsletter o en un portal o en un diario mural cuando todavía no está tan digitalizado la comunicación no es informativa solamente la comunicación finalmente es diálogo es poner los temas sobre la mesa y yo creo que lo que hay que hacer de acuerdo a cada cultura de la organización es establecer formas para gestionar eso nosotros tenemos algunas instancias porque también es importante ser muy sistemático algunas instancias sistemáticas que no las perdemos como reunirnos ni siquiera yo porque se reúnen las jefaturas locales donde están los dirigentes sindicales mensualmente con los dirigentes a conversar a levantar los temas que a ellos les preocupan lo que está pasando en la compañía discutirlo ver cómo lo vamos a gestionar cómo se lo comunicamos al personal cómo logramos que eso los comprometa los motive no los asuste esa por ejemplo es una instancia entonces hay que crear instancias sistemáticas instancias de diálogo de grupos pequeños o son más informativos en general usamos mucho el grupo pequeño porque es donde están las confianzas o sea cuando tú armas unas tremendas asambleas o lanzas una comunicación es solo informativo la gente no se atreve ni a levantar la mano y eso cuando uno tiene distintos segmentos de estamentos distintos en la organización hay que manejarlo o sea yo cuando llegué a esta organización ya hace muchos años me di cuenta que los operarios son muy tímidos hoy día están cambiando porque han llegado más jóvenes en fin pero no abrían la boca o sea un día le dije señor pero dígame por último así si le parece o no porque entonces claro hay que trabajar con ellos en grupos muy pequeños ojalá con su dirigente sindical que te ayude porque con él sí tienen confianza la verdad creo que no hay recetas hay que ir buscando las herramientas en cada organización gracias a mí me gustaría agregar que creo que es la mezcla de así como no hay respuestas hay casi muchas respuestas en los manuales pero bueno también las instancias más grandes o la relación directa con las personas ayuda en el caso nuestro en ENAP iniciamos una práctica de una reunión trimestral donde el gerente general vía streaming se conecta con los 3.600 trabajadores de la compañía los de Pontarena los de Ecuador en todas partes y él desde su boca dice así nos fue en el trimestre esto lo hicimos bien esto lo hicimos mal aquí estamos complicados necesitamos hacer ciertos cambios vamos a generar una mesa de trabajo para organizar tal tema y lo está viendo cada uno desde la boca del gerente general ha generado un tremendo cambio en términos de credibilidad en términos de transparencia si lo dijo el gerente general ahora no hay nada que esconder no hay nada que ahí está y después una bajada por gerencia por área de negocio de lo que se conversó ahí bueno en nuestro caso esto es lo que pasa en Magallanes esto es lo que pasa en Concon esto es lo que pasa y ahí ya hay otras jefaturas en grupos más chicos donde sí existe la confianza pero tu parte de esta mirada y comparto absolutamente con lo que plantea la Milen transparencia o sea normalmente en las empresas públicas la información es poder y por lo tanto está en manos de unos pocos y esos pocos se perpetúan en el tiempo porque no la entregan y tampoco preparan a alguien que lo reemplace así que terminan jubilándose y llevándose la información para su casa aquí cuando tú estás dispuesto a dar la cara y a decir lo que te está yendo bien y lo que te está resultando mal y dices que la solución va por esta vía aun cuando va a tener costos pero lo dices a la cara genera una sensación donde la gente se suma a ese movimiento y dice yo quiero ser parte de este cuento muy bien tenemos ya la última buenos días mi nombre es Valesca Lorenz yo soy gerente de recursos humanos Jordi Santa Gloria una empresa más bien chica para la OTIC sin embargo al escuchar el estudio primero muchas gracias muchas muchas gracias y al escuchar el análisis de los panelistas y las preguntas también me quedo gratamente contenta porque siento que está no sé cómo decirlo pero es como integrando al ser humano a la sociedad a los distintos niveles organizacionales y obviamente atravesado por la tecnología esa integración creo que es un tremendo desafío como sociedad no solamente como empresa obviamente las empresas parten como una muestra de la sociedad y ahí esto parte de una reflexión sin embargo tengo dos patas una es cómo nos integramos nosotros mismos como seres humanos y dejamos la tecnocracia se dice lo más técnico un poco lo que decías tú de los ingenieros yo amo a los ingenieros me han enseñado un mundo son súper necesarios pero la ingeniería junto con la empatía que decías tú y eso creo que es una bomba en términos de llevar al ser humano a su máximo potencial dicho esto la pregunta o más que la curiosidad como habían varios gerentes generales en el estudio es qué sienten ellos a qué están dispuestos en ellos cómo ven los ejecutivos esto porque también se les mueve el piso ya porque estamos todos administrando primero choques de cultura choques de generaciones tratando de que eso sea armonioso pero qué pasa con además las responsabilidades de los ejecutivos en términos de los resultados que son sumamente necesarios cuál es la pará por decir de alguna forma de los ejecutivos de las empresas eso yo puedo hablar por mi empresa por mi gerente general y por mis directores claro sí y la verdad que yo creo que soy muy afortunada y que nuestra empresa es muy afortunada de tener incluso directores que fueron fundadores o que son hijos de fundadores de la compañía y cuyos valores como bien a la base tienen que ver con que es imposible tener una organización exitosa con personas que no están motivadas que no están comprometidas que no tienen una buena calidad de vida que no se están desarrollando o sea no es factible los resultados la gestión pasa por las personas eso es inevitable y yo creo que probablemente hay gente que lo reconoce más o menos por lo tanto por lo menos en nuestra empresa y creo que en muchas de las que estamos acá la gestión de personas es parte integral de la estrategia de la compañía es lo que también el manual rescata pero yo creo que a la base está ese concepto o sea exitosa hay dos citas que a mí me encantaron una es crear una cultura de excelencia parte por valorar lo que las personas hacen las personas no los equipos no la persona y la otra dice y este es un gerente de recursos humanos dice mi oficina está al lado de la del gerente general o sea el gerente general requiere el apoyo de todos nosotros en recursos humanos para hacer su gestión y eso creo que nos valora inmensamente como función y en las conversaciones con ellos lo plantearon como una necesidad cuando les preguntamos qué requerían del mundo de recursos humanos todos tenían obviamente distintos niveles de compromiso de conocimiento del tema pero ellos están muy abiertos a recibir apoyo desde recursos humanos y se sorprendían con las preguntas de repente oye y quién maneja la planificación estratégica para los próximos tres años de la compañía bueno la ve planificación la ve el área comercial porque tiene que ver los clientes y no te parece que sería bueno que lo vea recursos humanos que tiene que ver con cómo vamos a ver esto tenemos la gente necesaria para los cambios que estamos planificando cómo vamos a enfrentar estos futuros tenemos que salir a contratar gente podemos abrir cuatro tiendas más es parte de la conversación y como que miran si pues la verdad es que debiera ser y por qué no me lo han ofrecido desde recursos humanos lo que notamos primero fue una carencia desde lo que puede ser y no está siendo pero una muy buena disposición a recibir ese apoyo y reconocer que lo necesitan yo te agrego que el gerente de recursos humanos nos dijo mi oficina está al lado y fuimos a entrevistar al gerente general a ver si valoraba eso de tener al lado al gerente de recursos humanos lo invité a que esté hoy pero es una empresa industrial y está en APEC en Antofagasta él exponiendo así que no pudo estar pero debemos decir que nos sorprendimos porque era más que eso o sea de verdad él nos dijo que su segundo abordo era el gerente de recursos humanos y la explicación del por qué es muy evidente nos dijo en el comité ejecutivo el único que no tiene negocio propio sino que vela por todo el negocio es el gerente de recursos humanos todos los demás compiten todos los demás están mirando su pedazo su necesidad se creen que es un parte del negocio es la clave el único que me ayuda a mí a entender el negocio completo es el de recursos humanos y la verdad que aparte lo que él era bien sorprendente como gerente general sabía el nombre de las personas una empresa muy grande con muchas muchas personas tenía experiencia entendía las dificultades de gestionar personas le importaban mucho las personas y la capacitación y el desarrollo de las personas y él tengo clarísimo que es porque tiene alguien sentado al lado que le habla de estos temas todo el día muy bien muchas gracias queremos darle primero un aplauso a nuestros panelistas Sebastián Andrés Ana Milén y desde el Centro de Ingeniería Organizacional de la Universidad de Chile felices de haber participado de esto estamos súper disponibles para continuar la conversación creemos que es importante que las organizaciones se junten que haya ambientes de colaboración así que nada súper súper felices y gracias por la por la oportunidad muchas gracias por acompañarnos en esta importante jornada y a todas las personas que hoy estuvieron presentes acá en la sala y también en el país vía streaming y en redes sociales supimos por ahí que estuvimos bastante visualizados así que muchas gracias y que tengan un muy buen día y una mejor jornada y que les vaya estupendo muchas gracias